Hola familia, buenos días. Bueno, estoy haciendo una receta y voy a enseñaros, ¿vale? Luego monto el vídeo y así veis un poco lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un curry de verduras con tofu. Muy rápido, muy sencillo y bueno, alto en grasas y bajo en hidrato de carbono, apto para celíacos, apto para diabéticos, diabéticas, celíacas también. Y nada, mira, os enseño, ¿vale? Ahora mismo, a ver, aquí no puedo girar, no. Bueno, lo hago así. Estoy rehogando las verduritas, ¿vale? Nada, esto le he puesto kale, berenjena, calabacín, nabo, cebolleta y ya está. Ah, y brócoli, ¿vale? Lo estoy rehogando con acetito de coco, con sal, le he puesto un poquito de canela y un poquito de pimienta negra. Vale, ahora lo que me queda es añadirle, cuando ya estén las verduras rehogadas, bueno, tampoco mucho, nada, llevan 4 minutos rehogándose, le voy a poner este tofu que me gusta mucho, que es tofu ahumado. Además está ahumado de verdad, no hay un producto que se le echa un E no sé qué, no sé cuánto para ahumarlo, sino que está ahumado de verdad y esto es interesante, ¿no? Por favor, mirad las etiquetas de las cosas que vais comprando. Así que lo tengo aquí, lo voy a cortar a trocitos y se lo voy a añadir a esto, ¿vale? Ahora hago el siguiente paso y os lo enseño. Y me voy a decirles que también le puse hinojo, ¿vale? Se le lleva cake, lleva calabacín, lleva brócoli, lleva cebolla, galletas frescas, lleva hinojo, vinagos, la canela y la pimienta negra. Y ahora le he añadido un toque, le voy a las trocitas ahí, voy a taparlo y voy a cerrar un poquito. Y nada, cuando esté listo me voy a añadir la crema de coco por encima, que lo haré una vez en el plato y se acabó, súper fácil. Voy a hacerme un huevo también y lo pondré al lado y luego me tengo el resultado así. Bueno, ya está, ya lo tengo. He tardado de verdad 15 minutos antes en este plato, porque las verduras tampoco hay que cocinarlas mucho, porque así no pierden sus propiedades, ¿no? Y bueno, aquí lo tengo. Al final no me he hecho el huevo, al final me he puesto un poquito de queso no pasteurizado al lado, porque es un súper platazo que veremos a ver si me lo acabo, no tengo mucha hambre. Os lo enseño. Vale, ahí está. Lo que he hecho ha sido ya ponerlo en el plato, añadirle, no sé si lo veis ahí, se ve, se aprecia la nata. Bueno, la leche de coco, mejor dicho. Luego le he puesto un poquito de queso no pasteurizado, unas semillas y unas nueces de macadamia para acompañar con el quesito. Y a esto le voy a poner un poquito del guí que compré el otro día, se lo voy a poner por encima. O sea, bien de grasa, bien de grasa saturada, de la buena, bien de grasa monosaturada, con las semillas y con las nueces, la parte de proteína con el queso y con el tofu y la parte verde de verduras. Así que nada, tiene una pinta que te muere. Muchas gracias y nada, espero que os inspire esta receta, se hace muy rápido, o sea, en 15 minutos está hecha. Adiós familia, que tengáis buen día.